Hola, ¿qué tal? Les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington. Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Telenoticias Washington. Soy Silvia y hoy desde la Feria de la Familia revisamos las condiciones del tiempo para hoy y los próximos días. Hoy domingo tenemos un 60% de probabilidad de lluvia con las temperaturas por debajo de lo normal. Las temperaturas máximas de hoy de 49 y las mínimas de 30 grados. Para el lunes, el martes las temperaturas subirán, las máximas estarán en un 60 grados y las mínimas en 49 grados. Conocí a los parcialmente soleados. Adelante Roxana, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet o la ciudad.com para más información del acontecer diario. Hasta pronto.